Ensalada saludable es lo que vamos a hacer a continuación con Tamara Arellano, nutricionista, que nos acompaña hoy día en el programa. Gracias Tamara por estar hoy día en Doctora en Casa. Gracias Fernanda. Para preparar ensalada saludable, pero fíjese que tiene ciertos pasos y ciertos requerimientos para preparar una ensalada saludable que les vamos a contar a continuación. Pero antes vamos a ir al contrario, la pregunta que le vamos a hacer es el opuesto, ¿no es cierto? ¿Cuándo una ensalada deja de ser saludable, Tamara? Bueno, hay dos cosas muy importantes, las porciones ya y los ingredientes. Yo te contaba, ¿cierto? Que hay ensaladas como la César, que es muy popular, que puede llegar a tener 600, 700 calorías. Y hay ensaladas que pueden tener hasta 800 calorías dependiendo de lo aderezo y cómo vengan, que eso lo vamos a ir conversando. Pero 800 calorías tiene una pizza, una hamburguesa, entonces la verdad que una ensalada que va a ser plato principal puede dejar de ser saludable dependiendo de lo que le pongas. Y eso fíjate, fundamentalmente por el tema de los aderezos. Exacto. ¿Qué características tiene que tener entonces o requerimiento una ensalada saludable, va a ser considerada saludable? Bueno, Claudio, ¿te parece que vamos armando la ensalada así todo? Bueno, buenísimo. Lo importante es que elijan una base de hoja, lo que sea, lechuga, en este caso espinaca o acelga, que es lo que vamos a ir armando acá. ¿Ya? Entonces la base siempre, porque me aporta volumen, me aporta fibra y es baja en calorías. Y lo que yo busco es eso. Tamara, siempre, y lo hemos hablado en otras oportunidades, se busca que las ensaladas tengan varios colores, ¿o no? Lo que pasa es que todo entra por los ojos, entonces entre más linda, lo vamos a tratar de hacer muy lindo para que ustedes puedan ver que esto se puede sacar una foto y tentar a varias personas. Y también por las propiedades. Sí. Porque, por ejemplo, si tengo verde, tengo naranja, tengo rojo, las betarragas, por ejemplo, también voy teniendo más propiedades. Entre más colores tengo, tengo más vitamina y más minerales en un plato, entonces más nutritivo. Exacto. Entonces, nosotros... Base de hojas verdes. Hojas verdes que me entregan volumen, ¿cierto? Me entregan pocas calorías y me entregan fibra. Fibra va a hacer que me ayude mucho al intestino, sobre todo a la gente que está con un poquito, no sé, de problemas con el baño, tránsito lento. ¿Y aquí qué habría? Lechuga, rúcula, el cale, por ejemplo. También el cale, es súper bueno, lo pueden plantar en su casa. Es más durito, es consistencia más como repollo, más dura. El cale me gusta mucho para hacerlo en el horno, queda crujiente. Ya, va a ser asunto de receta. Está bien. Ya, fondo verde. Tenemos verdes. Ahora le vamos a poner un poquito de zanahoria, que es una verdura que a la gente le tiene harto miedo, pero esto se carameliza con la temperatura, así que no le tengan miedo a usarla cruda, ¿ya? Correcto. Así que vamos a poner un poco, eso es lo importante, las cantidades, ¿ya? Vamos a poner un poco acá y también vamos a poner un poquito de morado, ¿cierto? Repollo morado. Repollo morado, que van a ser las dos que vamos a elegir para darle color a nuestra ensalada. Correcto. Voy a pedirte que piques la proteína, la proteína que elegimos. Ah, perfecto. En cuadradito. Entonces, hojas verdes de fondo. Verduras. Verduras. Y después vamos a aportar proteína. La proteína. ¿Qué pasa con la proteína? Si yo elijo un queso muy maduro, voy a aportar gran cantidad de grasa, ¿cierto? Correcto. Un poquito más grueso, así como ahí. Ah, más grueso. Usted me da el corte y yo lo hago. Exacto. Ahí está bien. Ah, perfecto. Perfecto. Me está haciendo bien, bien apretado yo. Está corté bien. La idea es que lo cortemos como si fuera para una tablita. Oye, está casi como corte cebolla. Sí. ¿Ah? Ya. No, no, es para visitas, es para nosotros. Entonces. Que no se acondiga, perfecto. ¿Qué pasa con la proteína? Cuando yo elijo una proteína como alguna carne y se me ocurre apanarla, deja de ser saludable, porque tiene pan, ¿cierto? Ah, claro. Exacto. Si yo frío una carne, eso quiere decir que la sumergí en aceite, también deja de ser saludable. Correcto. Entonces, la idea es que si vamos a buscar una ensalada que tenga poco aporte calórico y realmente sea saludable, lo que hacemos es esto y lo vamos a cortar, ¿cierto?, en cuadraditos. ¿Cuánto me puedo comer? La porción va a depender de cada persona, pero vamos a pensar en alguien que hace actividad física, entonces no hay mucha restricción y vamos a ocupar la mitad de un quesillo. Ah, correcto. ¿Ya? Espera, ¿qué otras cosas podría usar también como proteína? Huevo. 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 ¿Podría usar, por ejemplo, jamón de pavo o algún tipo? Jamón de pavo cocido, porque me preguntan mucho por el acaramelado, el ahumado, cocido. Correcto. Podemos ocupar quizás un poco de atún, algún pescado. Correcto. Que serían alternativas también a la proteína, que es el otro concepto que estamos poniendo en la ensalada saludable. Y que lo importante es que sea horneada, o sea, a la olla, o sea, no cocida, que esto es fácil, porque cuando uno llega al trabajo, la verdad es que lo que menos quiere es cocinar. Exacto. Entonces tenemos la proteína lista y ocupamos un poquito más de la mitad de un cuadradito típico de quesillo que encontramos en el supermercado. De acuerdo. Ahora nos vamos por el carbohidrato. ¿Ya? Y en este caso nosotros ocupamos carbohidrato couscous. ¿Qué podría ser? Tallarines integrales, arroz integral. También, exacto. Buenísimo. Quinoa, pero como buscamos algo rápido, porque eso es lo importante, esto se hace en cinco minutos. Entonces uno hierve el agua, una taza de quinoa, una taza de agua, lo tapas y queda esto. ¿Y cuánto de esto, cuánto es la porción? La cantidad de la porción siempre son no más de 100 gramos que nos van a aportar 130 calorías. ¿Ya? Pero en este caso nosotros vamos a ocupar casi media taza. ¿Ya? Casi media taza. Esto es súper interesante del couscous porque se ve blanco y la gente dice, ah, un carbohidrato blanco, entonces me va a subir mucho el azúcar, la glicemia. Pero la verdad es que este es una sémola del trigo y esto se califica como una pasta y tiene un índice glicémico bastante bajo, entonces es un carbohidrato complejo. O sea, lo puede comer un diabético, una persona que tenga resistencia a la insulina o alguien que se esté cuidando. Perfecto. Lo importante es que si me como todo esto, me como esto. Estaríamos en problema. Perfecto. Entonces vamos a poner en el centro, ¿cierto? Carbohidrato. Vegetales, proteínas, carbohidrato. Y este carbohidrato, como dijimos, complejo. Quizás las personas en la casa pueden usar un bol más grande, ¿cierto? Pero al final, finalmente le puse casi, casi blanco. Además de la decoración está quedando muy bonita. Un artista, ¿eh? Se pasó. Muy bien. Buenísimo. Entonces, esta ensalada le falta algo y esto es el problema de la mayoría de las ensaladas que compramos envasadas o que vienen listas. El aderezo. El aderezo. Y este aderezo que vamos a hacer es súper fácil, súper rápido y súper sano. Así que ahí está el yogur. Ese es un yogur natural de la marca que ustedes quieran descremado y sin azúcar. ¿Esto es yogur blanco? Ajá. ¿Del más barato? Correcto. Ya, importante que sea descremado. ¿Y qué le vamos a poner? Un poquito de, acá tenemos cierto, chibulé. Chibulé. Sí, que está picadito. Y le vamos a poner un poquito de sal. Oye, usted me dice con tu lecho. Además que estoy desparramando. Todo, todo. Ah, todo. Con dámelo todo. Sí. Pensamos que esta es una ensalada para una persona, pero se la va a comer. Y todos estos ingredientes nos alcanzaría para hacer unas dos, tres, ¿cierto? Perfecto. ¿Y ahí revuelvo aquí? Revolve. ¿Ya? Perfecto. Y nos falta la pizquita de sal que le da sabor a todo. Muy importante el tema de la sal. Siempre, siempre recalcar baja en sodio y alta en potasio. El potasio tiene un factor protector muy importante para nuestra salud cardiovascular. Elija sales baja en sodio y que sean altas en potasio. Y sobre todo si hay alguien hipertenso en la familia, ¿cierto? Ah, con mayor razón. Con mayor razón. Así es. Perfecto. Entonces, revolvemos esto. Y las personas me dicen, ¿me puedo comer el yogur entero? La verdad que aporta súper pocas calorías, como 79, 80 calorías. Entonces, le vamos a poner el aderezo a un lado, porque no sabemos si es quien se va a comer esto. Realmente le gusta. Y nosotros vamos a poner tres cucharaditas. Tres cucharaditas de aderezo. Y tú lo puedes ir mezclando. Sí, la verdad que lo estamos haciendo así como para que se vea más lindo, pero la idea es que después revolvamos todo y comamos todo listo. Correcto. Nos falta solamente la palta. ¿Y qué es la palta? Una grasa espectacularmente buena. Tenemos las manitas limpias. Sí. Entonces, vamos a poner un poquito de palta por acá. ¡Uy, qué lindo! Además, que se ve exquisito. Está muy grande. Muy rico. Y esta grasa, es importante que la gente cree que porque salen, me puedo comer una palta entera. Y la verdad es que no. Tú dabas el ejemplo de una ensalada por césar. Sí, la ensalada por césar. Que puede llegar a tener 600, 700 calorías. ¿A cuánto estamos llegando con un plato así? ¿Cuál es nuestro estimado calórico acá? 400. Un almuerzo debería tener máximo 500. Y como ahora empezó a hacer un poquito de frío, yo a esta ensaladita le podría agregar una cremita de verduras antes, ¿cierto? Entonces, ahí tengo 100 calorías libres. Ah, mira. Ahí el cálculo perfecto. Ya, perfecto. Entonces, le ponemos un poquito de palta y le pusimos cuando la palta es del porte de un huevo, es media palta la porción. Y cuando la palta es gigante, es un cuarto. Pero los requerimientos nutricionales van a decir, porque si yo soy deportista, me podría llegar a comer una palta entera. Claro. Entonces, eso va a depender. Estás consumiendo. Va a depender de cada persona. Tengo un poquito de las manitos sucias. ¿Y ahí pusiste? Y sésamo. Sésamo. Qué maravilla. Espectacular. Le vamos a poner un poquito de sésamo. 400 calorías en este plato. Recuerda, entonces, cómo se construye en base a vegetales que aportan fibra, proteína, en este caso el quesillo, ¿no es cierto? El carbohidrato, que es el couscous, grasas sanas, saludables, omega, que tiene la palta. ¿El sésamo también? El sésamo también, exacto. Y un aderezo saludable, que va con cibulet, para darle un sabor muy, muy rico a esta ensalada. Y siempre, obviamente, elegir siempre una sal, insisto, baja en sodio y alta en potasio para cuidar nuestra salud cardiovascular. Y mira, ¿te la comerías? Pero, perfecto. Y aquí, yo creo que todavía tenemos mil candidatos aquí, van a hacer cola para comerse la ensalada saludable hoy día. Uy, se ve muy linda, mira. Sí, ¿no? Muy bonita la ensalada y, además, exquisita, con un aporte nutricional muy importante, baja en calorías y un tremendo plato que nos preparó hoy día. Muchas gracias, Tamara, por este éxito plato. Y si usted quiere conocer más recetas saludables, ricas, y con esta presentación increíble, hay un Instagram, solo un Instagram, en la tierra. No, hay mucho. La competencia hace que seamos mejores, así que vamos por todas las nutricionales. De Tamara, y que podríamos refrescar y decir, ¿cuál es tu Instagram? Sí, mi Instagram es nutricionista.tamara.arellano o mi página web, que es tamararellano.cl. Y ahí están las recetas, cómo prepararlas. Sí, muchas recetas. Y hay muchos datos más. Bueno, espero que les haya gustado. Exquisita. Está fácil, así que, bueno. Ensalada saludable, lo hemos conversado hoy día con Tamara Arellano, hacemos la pausa y en un ratito estamos junto a ustedes. ¡Gracias!